y de producciones el artista que hacen artista que se parece como lo es el caso de nuestra siguiente invitada su nombre es Marimar Juliana y nos visita directamente de parodiando tal y como la viste en televisión la única y auténtica doble de la señora Celia Cruz fuerte el aplauso para recibirla y si se aparece chicos hacha el DJ y la suelva azúcar minera todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura siempre hay alguien hay que llorar no hay que llorar y la vida es una hermosura no hay que llorar no hay que llorar no hay que llorar Y a ver si es palmitas señores, palmitas arriba, vamos a acompañar a Celia Cruz. Desde Cuba, en proyección nacional, su Julio Pescador. La vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que para todo hay momentos malos, todo pasa como aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que no tiene buena cara, no cambias. ¡Ay! No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se dan canto. Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y esta señor vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Oh, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que la vida es un carnaval, y la cena se va cantando Si, si fue lo que fue Fue mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo 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 Arriba hermanos Y es la reina de la salsa Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Soy gracias a Dios Por este regalo Entendió la voz Y yo te he dado con luz Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Para ti mi gente Siempre cantaré Pero mi azúcar Cabeza y sobreviviré Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Y sobreviviré Y claro que así sigue Viva Seria Cruz señores Ahí es Marimar Juliana Puerto de Veracruz Directamente desde Parodiando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!